Sigue la falta de transparencia en algunos municipios, que a continuación encabezando la lista de amonestaciones por parte del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y TEI. Los siguientes presidentes municipales fueron amonestados públicamente con copia a sus respectivos expedientes laborales. Eleazar Medina Chávez de Santa María del Oro, Jorge Ocampo Aguilar de Sayula, Marco Miguel Bramasco Palacio de Chimaltitán, Alfonso Arias Velasco de Zapotitlán de Vadillo, Librado Vizcaino Álvarez de Tonaya y René Santiago Macías de Zapotiltic. En todos los casos por incumplir resoluciones del Pleno y no publicar información fundamental en la página web de sus ayuntamientos. De la misma forma, se sancionó con amonestaciones públicas con copia al expediente laboral a Elvia Aidet Solórzano Ojeda, encargada de la Unidad de Transparencia de Sacualco de Torres, por no entregar información a una persona que solicitó información relativa a nombres, cargos y sueldos de plantillas de seguridad ciudadana y protección civil y bomberos. Datos estadísticos de la recaudación del predial y agua potable de 2009 a 2015, copia de acta de cabildo e informes de juicios en procesos en contra del ayuntamiento, por lo que el ITEI fijó 10 días hábiles para dar respuesta al ciudadano. Esta es la segunda amonestación que se aplica a un funcionario público de esta administración, que preside el arquitecto Luis Fernando Solórzano Madrigal, quien también ya recibió una amonestación pública en el mes de febrero por no publicar información fundamental en su página web oficial, que aún se encuentra en fase de construcción o actualización. Informa NR Noticias